coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del viernes 20 de noviembre en RCN Radio. En su último reporte, el Ministerio de Salud notificó 7,487 nuevos casos de coronavirus en el país, elevándose a 1,225,490 el número de contagiados con COVID-19 a nivel nacional. Entretanto, la cifra de muertes causadas por el coronavirus en las últimas horas es de 198, llegando a un total de 34,761 fallecidos desde que inició la pandemia. Y vamos ahora a Medellín con Juan Carlos Higuita. Hola, buenos días. En Antioquia hay 775 pacientes hospitalizados, de ellos el 44% tiene condición crítica por COVID-19. Actualmente, la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, 77.92%. Marta Londoño es la epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud e informó que con 1,510 nuevos casos de COVID-19 se elevó a 198,257 la cifra de personas que han resultado contagiadas por el virus. Añadió que el Instituto Nacional de Salud reportó 25 fallecimientos. Tenemos hospitalizados 775 personas, 722 del departamento y tres personas de otros departamentos. Hospitalizados en unidades de cuidado intensivo 460 personas y 312 en habitación general. En una condición grave tienen el 44% de las personas que indica que están en riesgo de fallecer. Las recientes muertes ocurrieron 8 en Medellín, el resto en Amagá, apartado Bello Caldas, el Carmen de Viboral, Caucasia, Copacabana, Naveiba y otras localidades del departamento de Antioquia. Nos conectamos ahora con la ciudad de Manizales, que está viviendo otro día de alerta roja, ya que ha aumentado la ocupación de camas UCI. Reina el Llano. Muy buenos días. El secretario de Salud de la capital de Caldas, Carlos Humberto Orozco Telles, reportó un nuevo aumento en la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos. Explicó que de las 10 UCI con las que cuenta Manizales, 6 están por encima del 80%, es decir, en alerta roja, y dos más colapsaron en su servicio, lo que significa que llegaron al 100%. Paralelamente se presentó saturación en el servicio de urgencias de una de las instituciones. Esto quiere decir que estamos en el primer día que se experimenta una alerta roja. El funcionario indicó que de las 235 camas en UCI están ocupadas 187 y una disponibilidad de sólo 48, por lo que se podría declarar la alerta roja. Y vamos también al Quindío, donde se anuncia que el tradicional festival de velas y faroles, en su versión número 38 del municipio de Quimbaya, ha sido cancelado debido al alto contagio de coronavirus que hay en la región. Jessica Arias. Buenos días. Este evento es uno de los más importantes para la economía, la cultura y las familias del municipio de Quimbaya, que cada año se preparan con la construcción de miles de faroles para rendir un homenaje a la Virgen y también para recibir a miles de visitantes a nivel nacional e internacional. Abelardo Castaño Marín, alcalde de Quimbaya. Por la situación tan difícil que estamos viviendo por la pandemia, el Ministerio del Interior prohibió la realización del festival velas y faroles como tradicionalmente se venía haciendo. Pero no podemos dejar pasar por alto esta fecha tan importante, no podemos dejar que esa luz de esperanza, esa luz que nos ha identificado como ciudad luz del departamento del Quindío de Colombia y del mundo se apague. Los invito a que hagamos otras estrategias desde las casas. Según la Secretaría de Salud Departamental, el municipio se encuentra con afectación alta desde el pasado 12 de noviembre, lo que hace crítico el panorama para llevar a cabo este festival. Un consejo para vivir mejor. Y este es nuestro mensaje para hoy. El secreto de una vida y cuerpos sanos es no llorar por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar problemas. La vida no trata sobre dejar pasar la tormenta, sino de aprender a bailar en la lluvia. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia. Amén. Amén.